Una vez que tengamos descargados nuestros archivos lo que nos faltaría es ordenarlos Les voy a enseñar una técnica muy pero muy buena para ordenar tus archivos Supongamos que esta es tu computadora Tu computadora va a ser diferente, va a tener más archivos aquí o no sé si es que tendrá o no tendrá la verdad Cada uno tiene su computadora a su gusto La computadora vendría a ser una casa completa ¿Por qué? Porque tiene la pantalla principal que es como tu fachada de tu casa Y en tu fachada de tu casa no te gustaría tener todo sucio ¿verdad? Esto es tu fachada, tienes que ordenarla y tenerla limpia Cuando vas a explorar tus archivos, buscas aquí explorador de archivos, le hace un clic izquierdo Podrás observar dentro de tu casa Estos son tus documentos En documentos son tus documentos Puedes crear miles de carpetas aquí Por ejemplo, le damos un clic derecho a este lado Y le damos en nuevo Luego cuando damos aquí en nuevo nos salen estas categorías Tú lo que vas a hacer es darle clic izquierdo en carpeta Muy bien, no hagas nada hasta que tengas entendido lo que vas a hacer Presta atención ahorita Como podrás observar, tenemos subrayado con una resaltadora azul En mi caso Y tiene dentro de ese resaltador nueva carpeta Lo que tú vas a hacer es Sucesivamente Sin hacer nada Dejarlo así tal cual Escribir sobre eso ¿Qué vas a escribir? Tu nombre Por ejemplo Mi nombre es Frank Yo lo que voy a llamar esa carpeta Va a ser documentos Documentos ¿Vieron? Se eliminó automáticamente lo que estaba escrito Le damos un espacio Frank Y le damos en Enter O simplemente le damos un clic izquierdo a este lado Y tarán Se creó mi carpeta Llamada Frank Así tú puedes crear varias carpetas en donde te plazca Por ejemplo Vamos a escritorio Nos queremos crear una carpeta aquí Simplemente le damos clic derecho Nuevo Y le damos en carpeta Le podemos poner el nombre que nosotros quisiéramos Por ejemplo Imágenes Le damos Enter O un clic aquí izquierdo Y listo Automáticamente se crea la carpeta Y aquí dentro de esa carpeta Tú puedes tener las imágenes que tú desees Por ejemplo Estas imágenes Yo las quiero mover acá ¿Cómo lo hago? ¿Vieron? Eso no es magia Simplemente le damos un clic izquierdo A lo que nosotros queremos seleccionar Y lo mantenemos seleccionado obviamente Un clic izquierdo Y no lo soltamos Lo arrastramos con nuestro mouse Lo arrastramos Y lo llevamos a la carpeta Miren Ojo a ese detalle Ojo a ese mensaje Mover a imágenes Lo otro Lo otro que queremos hacer eso Obviamente Mover a la carpeta de imágenes Lo soltamos Y listo Ya desapareció Usted dirán Oh, ¿qué habrá pasado? Pero no Ahí está nuestro archivo En la carpeta de imágenes ¿Cómo lo sabemos? Damos dos clic izquierdo A la carpeta Uno, dos Y se abrirá Y aquí está nuestro archivo Este es uno de los métodos Para que tú tengas tu carpeta Limpia Y puedas ordenarlos Por ejemplo Quieres hacer una carpeta De tus documentos Carpeta Aquí puedes poner tus Por ejemplo Notas Crear otras carpetas Carpetas Por ejemplo Clases Y así sucesivamente Pero no te recomiendo Que lo hagas aquí Porque ya te dije Esta es tu principal fachada Esta es tu casa Debes de ordenarla Vamos a Explorador de archivos Un clic Y aquí Donde te has puesto La carpeta Documentos Y tu nombre Le damos Dos clic izquierdo Uno, dos Y aquí podemos Crear las carpetas Un clic derecho Nuevo Carpeta Pones el nombre Por ejemplo Tus clases Y listo Aquí van tus clases Otra carpeta Y aquí pueden ir Por ejemplo Tus No sé A mí que me dices A ver Por ejemplo Notas Y así sucesivamente Todas tus carpetas Ordenadas Y aquí van a estar Tus clases Todas tus clases Y aquí van a estar Todas tus notas Esta es una manera Para que puedas Saber En dónde están Todas tus cosas De manera Muy rápida Y sencilla En tu navegador Y aquí van a estar Y aquí van a estar En tu navegador Y aquí van a estar